La decisión es para poder superar mis propios límites, porque quiero saber más, quiero aprender más. Es un sueño, siempre algo que he anhelado, para poder seguir adelante. Por eso he decidido, porque había gente que me ha hablado de Master D. Me ha hablado bien, he tenido buena referencia de ellos, por eso he elegido Master D. Cuando llegué aquí, no sabía hablar bien español, ni nada de esto, porque yo hablo francés, ¿verdad? Me ha ayudado bastante, he adquirido mucho conocimiento con ellos, sus apoyos, la fuerza de motivación que yo tiene, me ha ayudado a llegar a la meta que he querido. Es un sueño, ¿vale?, que he podido conseguir con Master, ¿vale? Entonces, este sueño era traer los chatas de España a Benin, ¿vale?, con mi marido. Y lo hemos conseguido con mucho conocimiento que he tenido aquí, y nos ha ayudado a hacer crecer el sueño. El futuro lo veo, lo veo en un negocio grande, a un nivel internacional, ¿vale?, en todos los países africanos, que vamos a extendernos, lo creo, y soy muy optimista en esto, porque siempre, si tú quieres algo, vale la pena seguir adelante. Y esto es nuestro sueño, y vamos a seguir dentro. Es trabajar con la gente, con el equipo, y cómo trabajar, y los resultados que están saliendo dentro. Son muchas cosas, son muchas cosas que me gustan. Me gusta mi tiempo libre, que yo mismo puedo trabajar, que soy autónoma, que la decisión que yo puedo coger, este ámbito de trabajo, cómo tratar a la gente, todo esto. Estoy aprendiendo muchas cosas en este trabajo, muchas cosas. Ya tenía el plan de montaña de negocio. Ya. Entonces, ese curso me ha ayudado a llegar más, a superar mis propios límites, ¿vale? Solamente, lo más lo que me ha gustado, los profesores, es que tienen una palabra que sí, tú puedes. Tienen una fuerza de motivación que te empuja, que te empuja y no te queda ahí. Tú ves el sueño y te ayuda. Entonces, a mí me ha ayudado, me ha ayudado de verdad. Y yo, lo que quiero decir a la gente, que claro que sí, que con máster, que sí que puedes. Con máster, tú puedes superar tus propios límites. Y puedes ir adelante.